¿Quieren lucir unas ondas de agua duraderas en el cabello? La asesora de imagen explica y recomienda paso a paso los procedimientos que las mujeres deben realizar antes de hacer estas ondas de agua. Antes de cualquier procedimiento debemos utilizar un termoprotector que nos ayuda a proteger la fibra capilar y hacer que el cabello mantenga un brillo adecuado. En el movimiento hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, personalmente lo hago circularmente y lo dejo entre 30 segundos a 35 segundos para que dé la forma adecuada. ¿Qué se debe hacer para hidratar el cabello antes de proceder a hacer estas ondas de agua? Aquí les contamos. Después de haber terminado con la hechura de las ondas, se aplica una laca seca para que le dé resistencia y un poquito de durabilidad al proceso del peinado. Las ondas duran, pueden durarle todo un día, pueden durarle todo un día desde que estén totalmente cogidas definidas, delgadamente, porque si las coge uno muy gruesas entonces no va a tener la misma caída. Entonces hay que cogerlas finas, que queden finitas. Son muchas las maneras de realizar estos procedimientos con equipos de calor, como planchas, enchulcadores y secadores. Sin embargo, la asesora de imagen recomienda hacer las ondas con el siguiente equipo. Para mí es recomendable la pinza. La pinza maltrata menos, no satura el cabello en calor y da una onda más definida. Queda una onda tipo, son ondas de agua. Entonces quedan más suelticas y tienen más durabilidad. Nosotros recomendamos primero hacer un buen shampoo, ya que el shampoo ayuda a abrir la cutícula del cabello. Después de haber hecho un excelente shampoo, se aplica un tratamiento. Nosotros utilizamos productos de L'Oreal y después de haber hecho el tratamiento, se aplica el acondicionador, que es como un sellante, para que el producto no se pierda y quede dentro de la fibra capilar. Durante esta temporada cálida, uno de los peinados que son tendencia y hacen lucir elegantes a cualquier mujer son las ondas. Además que ayudarán para que el cabello tenga más volumen cuando lo necesitan en ocasiones especiales.